Oro blanco, oscura piel, ojos dulces, boca que es miel Suave y fiel, acércate Rosa, roja, brilla más en la noche, aquí en Manacá Vueles a amar, a carizar Vienen silencio, el tiempo es lento Beso fuego, beso piel, beso blanco, gota de miel Sobre mi piel, abrázame Escucha el viento, azul intenso, y en la oscuridad Vuelan ya con su indado 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 Vuelan ya con su som chief ¡Suscríbete! Ven en silencio, el tiempo es lento, y en la oscuridad vuela ya con su índalo. Ven en silencio, el tiempo es lento, y en la oscuridad vuela ya con su índalo. Ven en silencio, el tiempo es lento, y en la oscuridad vuela. Ven en silencio, el tiempo es lento.